Si no estás cerca del cliente, si no estás cerca de tus promotores o de tus agentes, pues entonces el mercado está inmovilizado, está cerrado. Hay muchos temas que antes de que apareciera el COVID se consideraban como muy relevantes y siempre estaban las compañías pensando en, pues voy a innovar, me voy a digitalizar, me voy a acercar al cliente, voy a crear mecanismos para que ellos también conozcan un poco más y no necesariamente tengan que hacer todos los trámites largos para conseguir un seguro. Eso puso en evidencia que el sector tenía que adaptarse muy rápido. Empezaron a poner a disposición de muchos de los clientes y de los propios agentes mecanismos novedosos y eso nos permitió también ir afrontando y seguir cerca también de las personas. También nos dio la oportunidad de poner bajo esta nueva perspectiva la importancia de contar con una protección como la del seguro.